Si perdiste tu credencial para votar, el INE te invita a tramitar la reimpresión o reposición. Tienes hasta el 20 de mayo para acudir al módulo de atención más cercano a tu domicilio para tramitarla y posteriormente acudas por ella a más tardar el 31 de mayo. El jefe de área de actualización al padrón en el INE en Tlaxcala, Antonio Sánchez Jiménez, recordó que no se modificará ningún dato del solicitante. Les informamos el día 14, cierra la entrega de credenciales de aquellas personas que tramitaron su credencial por inscripción o por alguna corrección o por reposición. Pero ¿qué pasa? Los módulos siguen trabajando, tenemos hasta el 20 de mayo para aquellas personas que quieren hacer una reimpresión. ¿Esto qué quiere decir? Que el formato, su credencial va a salir con los mismos datos, con las mismas imágenes, los mismos biométricos. Si su credencial tiene vigencia 2023, al término del proceso electoral, deberá volver a tramitar su nueva credencial. Este trámite no hace ninguna actualización, son los mismos datos de su última credencial vigente que tenía usted en su poder. Hay que asistir al módulo para hacer la actualización correspondiente y tenga una credencial nueva. Para obtener más información, las y los interesados pueden llamar a los números telefónicos 843-2000 o 246-46-252-99. E incluso chatear en la página de Facebook, INE Tlaxcala. Y para conocer la ubicación diaria de los módulos fijos o móviles, la ciudadanía puede ingresar en las redes sociales del INE en la entidad de Facebook y de EX, antes Twitter, arroba INE-Tlaxcala. Con información de Edith López, Coracid Noticias.